Estos personajes de la alianza PRI, PAN, PRD, este personaje que vemos aquí del PRI, Alejandro Moreno, líder del PRI, ha declarado en televisión nacional, noticieros, de que la alianza no va a votar por ninguna reforma o iniciativa que ayude al pueblo mexicano. Así es, lo declaró el vato cínicamente. Dice que los tres años que le quedan de gobierno a Andrés Manuel López Obrador, la alianza no va a votar por ninguna iniciativa. Como vimos en esta reforma o iniciativa, que votaron todos, todos en contra, todos en contra, a una iniciativa muy importante, el aumento a la pensión de adultos mayores. Imagínense la ignorancia de esta gente, o no la ignorancia, la ambición del dinero y del poder. Porque votaron en contra. ¿Por qué? Porque en este gobierno no hay moches como los gobiernos del PRI, que daban sus 3, 4 millones cada diputado para que votaran por cada reforma y así es como se manejaba. Entonces, ellos están muy enojados por eso y votan todo en contra. Entonces, este detalle es muy importante porque en esta reforma iba a llegar más dinero a los adultos mayores. Así sencillo. Y aquí tenemos otro personaje, líder del PAN. Este es otro personaje también que va en contra de las reformas y la iniciativa para ayudar al pueblo de México, o sea, a los mexicanos, que somos todos, todos, todos. Pues también votaron en contra del aumento a la pensión de adultos mayores, o sea, que a todos, a los viejitos que son del campo, a la gente pensionada que trabajó, a todos, a todos que este mes les iba a llegar un dinero más, ya no les va a llegar por estos personajes del PAN y del PRI. Y este personaje puede hacer comerciales así descarados, cínicamente, echándole al gobierno, al gobierno de México. Porque ustedes creen que estos personajes del PRI y del PAN, PRD, bueno, más del PRI y del PAN, que han estado por décadas en el gobierno y no hicieron nada por el pueblo, porque la verdad no hicieron nada por el pueblo, nunca votaron nada por el pueblo. Todo lo que hicieron fue para beneficiar a las empresas extranjeras y amigos. Esas eran todas las reformas y iniciativas que han hecho los del PRI cuando han estado en el poder. Porque al pueblo no han beneficiado en nada, la verdad, en nada, en nada. Y ahora que llegó un nuevo gobierno que está beneficiando, que se ve el beneficio al pueblo, y así lo dejo de estas famosas alianzas que sí por México. La verdad, este gobierno del PRI, PAN y ahorita...